Regresamos con este programa, bien importante, bien interesante. Una pregunta para ti. La misma pregunta que le hice a Tomás Regalado hace unos días, no sé si tú la viste o no la viste. Y la mejor manera de hacer esto es singularizarlo en una persona para que no sea una cuestión abstracta. El hijo de Ileana Rosletiner, Rodrigo. Durante un tiempo fue transgénero y después fue transexual. Rodrigo es un hombre. ¿Tú obligarías a Rodrigo a ir a un baño de mujer? Mira, esto no se trata de obligar a nadie a hacer lo que quiera hacer. Yo no conozco el caso individual de Rodrigo y por lo tanto no voy a comentar sobre ese caso. Pero multiplícalo por el león de Rodrigo que hay. Mi pregunta no es... ¿Rodrigo es un degenerado sexual? Ven acá, Roberto. ¿Cómo tú puedes hacer esa declaración y hacer su sugerencia? Roberto, yo te respeto mucho, pero lo acabo de decir es una falta de respeto. Porque estás tratando de ponerme a la defensiva cuando no estamos ni hablando de eso. Estás hablando de manzanas y naranjas. Rodrigo, ¿debo utilizar qué baño? Mira, eso no es para mí decir qué baño tiene que utilizar. La ley de North Carolina dice que si tu certificado de nacimiento dice que tú eres hombre, tú usas el baño a los hombres. El certificado dice que tú eres mujer, tú usas el baño a las mujeres. Eso que dice la ley de North Carolina, que es la ley que yo apoyo, que nosotros apoyamos. La ley tiene que aplicar justo a todos por igual. Él dice que él no es quien para decir en qué baño debe ir cuál persona, pero sin embargo quiere una ley que le diga a las personas qué baño tienen que ir. No entiendo. Tú dices que tú no eres quien. Tú acabas de decir que tú no eres quien para decirle a qué baño debe ir una persona. Pero sin embargo quiere una ley que lo acabas de decir, Antonio. ¿Me vas a terminar a hablar? ¿Vas a rebobinar ahí para que...? No, 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 pero es que está en el récord. Está en la cinta. Porque Rodrigo es un caso específico. Todos son casos específicos, Antonio. Y todos son seres humanos. Ok, Mauricio. Entonces, vamos, mira. Señor Jacksonville. Y Abigail, la que estaba aquí, también. Ella es un hombre, nació un hombre, pero era una mujer. Se convirtió en mujer porque es un transgender. Ella también tiene que estar en el baño de hombres. Mira, vamos a hablar de las realidades. Si una persona nació hombre, tiene que usar el baño a los hombres. Si una persona nació mujer, debe usar el baño a las mujeres. Punto, punto. Es una locura. Déjame terminar. O sea, Rodrigo debe utilizar el baño de las mujeres. ¿Qué es lo que es Rodrigo? ¿Hombre o mujer? A ver, dime tú. Hombre. ¿Nació hombre? No, nació mujer. Pero es un hombre. Claro, pero nació mujer. Para todo hecho práctico, Rodrigo es un hombre. Claro. Bueno, Rodrigo nació mujer. Su NDA o DNA, como se dice en español. ¿Tú preferirías que Rodrigo, con barba, vestido de hombre, entrara en un baño con tu nieta? ¿Tú sabes lo que pasa aquí, Rodrigo? ¿Eso es lo que tú prefieres? ¿Tú sabes lo que pasa aquí, Roberto? Es que estás usando los ejemplos anecdóticos, como dijo Mauricio, para tratar de justificar lo injustificable. ¿Pero dónde están los injustificables? Sí, y hay millones de mujeres que no quieren que un hombre entre en el baño y está transversando. No, pero tú quieres que Rodrigo entre al baño con tu nieta. Rodrigo necesita, Rodrigo necesita, si va a ir al baño de los hombres, necesita hacer el cambio en el certificado de nacimiento, que es lo que dice el Estado de North Carolina. Mientras no lo hace, Rodrigo, ¿tú quieres que vaya al baño con tu nieta? Mira, Rodrigo, yo no conozco a Rodrigo, y yo no quiero que Rodrigo vaya a un baño con mi nieta, por supuesto que no, si es como tú dices, tiene, yo no he visto a Rodrigo, no sé, yo estoy yendo por las cosas que tú me dices a mí, y esos son casos tan específicos, y si tú dices que hay 700 mil, hay 300 millones de americanos, y yo no voy a cambiar una ley por 700 mil personas y violar el derecho de 319 millones y pico de la población americana. Eso es absurdo, Mauricio, y tú lo sabes que es absurdo. Lo absurdo es esa ley, señor, lo absurdo es usted, lo absurdo es la ley. Perdona, es uno de los pilares de la democracia norteamericana, que la mayoría no puede aplastar los derechos de la minoría, lo justo es justo, punto y aparte. Y esta niña de 9 años en Best Buy, que tiene la política de la identidad sexual, ¿me vas a terminar o quieres dominar esta conversación? No, yo no estoy dominando, es esa dominación. Esta niña de 9 años, un hombre, este hombre, entró en el baño y le entró a pata y por poco la mata, porque Best Buy permite que los hombres usen los baños de las mujeres, sin preguntarle, a veces le preguntan, a veces no, pero por la política de identidad sexual, en San Petejugo hubo un hombre que vestido de mujer, entró en un baño, una barra en San Petejugo, y la mujer le dijo, vete de aquí, tú eres un hombre. ¿Qué es lo que hizo el tipo este? Le metió un piñazo, él dice que él es transexual, estoy diciendo lo que él dice, le metió un piñazo, 60 mil dólares en costos médicos, para ir a recuperarse. En este caso, tenemos un hombre en Gainesville, que tiene la misma ley de identidad sexual, que entró en un baño de mujeres y le pidió sexo oral a las mujeres. Y lo dejaron. En Old Navy, también hay otro caso, donde hombre grabó mujeres cambiándose de ropa, Old Navy tiene la política de identidad sexual. Señores, la seguridad pública es la prioridad número uno. No lo absurdo de personas que dicen, si yo digo que yo soy mujer, yo puedo darme una ducha con esta señora bajo la ley. Ustedes no quieren hablar de eso porque no conviene hablar de eso. Pero lo que está mal es la ley, señor, que le ha dado un arma a los perversos para defenderse. Eso es lo que está mal porque todos los perversos, los transgender, han existido. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de hombres usando los baños a las mujeres. Siempre han estado en el baño de su sentir. Es decir, ellos pasan, si se sienten mujeres, pasan en los baños y nunca se han visto casos de eso. Ahora, con esta herramienta que se les ha dado a los perversos, yo me siento hombre. Y eso es lo que estamos hablando. Vamos ahora, vamos a hablar. No, no, yo no estaría hablando. Eso es lo que está malo, la ley. Déjalo, vamos a ir a uno perú. Si las leyes camparan basadas en identidad sexual, las leyes camparan basadas... Esa ley es lo que está mal, señor. No, pero... Esa ley es lo que está mal porque lo que no existe es el hombre. La ley de North Carolina es la ley correcta, no la ley de Best Buy o de Miami. Vamos a escuchar ahora y después te vuelvo a continuar. Yo lo que no entiendo es qué futuro avisora, Anthony, si tenemos que tener guardias revisando los genitales de las personas antes de entrar al baño o rayos X. Ay, qué simpático, Mauricio. No, 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 pero es que cuál... No, pero no es cosa de simpatía, es cosa de... Eres comediante. Si existe una... No, no, pero que eso es lo que tú quisieras, ¿no? Porque quieres estar seguro. Yo te garantizo una cosa, perdón, Anthony. Yo te garantizo a ti, Anthony, que tú has ido al baño con sopo 200 transgéneros en tu vida y tú mismo no lo sabes y jamás te causó ningún problema. Pero esto es el odio que sienten muchos conservadores en este país porque este país está empezando a entender que tenemos que empezar a respetar las diferencias con respecto a preferencia sexual, identidad de género. Mauricio, tú tienes esposa, tú tienes hija, tú tienes nieta, yo no sé si tú tienes parientes que son mujeres o no, no lo sé. Pero si lo tienes, entonces yo te aviso a ti que no te caiga a uno de tus parientes un día, una mujer que vaya a un baño, la violen o la maten o la graben cambiando su ropa por estas mismas leyes que tú tanto defiendes y tú dices tanto que hay odio y tú... Es que nadie, nada, nada lo que viene. Marisa, tú estás llorando, estás sacando el violín, estás usando manipulaciones emocionales y tú no quieres hablar de cómo las niñas y las mujeres se van a proteger. Yo te he dado ejemplos aquí concretos que no son anécdotas, son verdaderos víctimas, mujeres y niñas que han sido atacadas y han sido violadas y algunas veces asesinadas por estas leyes que permiten y leyes de identidad sexual que permiten a los hombres usar los baños y las duchas a las mujeres. Doctora, usted y después es él porque se me está acabando el tiempo. Está evadiendo. A mí no me parece ningún cómico él, no me parece que ha dicho nada cómico, cómico me parece la ley que trata de manipular. Está tratando de ser gracioso. Yo soy una doctora en psicología, yo veo pacientes con todos estos síntomas y yo sé que la diferencia es un perverso y un transgénero que ustedes están confundiendo. Regresamos solamente unos segundos aquí en la vida. ¿Cómo va a ser evadiendo, señor? No está defendiendo la mujer.